Las fuertes laceraciones que sufrió un adulto mayor arrollado por un motociclista le costó la vida siete días después del siniestro. Ismael Núñez Ramos, de aproximadamente 75 años, sufrió el percance vial el pasado 3 de mayo cuando caminaba por el barrio Sabanas del Valle de esta capital, cuando de repente fue sorprendido por un motociclista que se movilizaba a gran velocidad quien se dio a la huida sin dejar rastro de su paradero. El afeitado fue llevado por transeúntes hasta la clínica Centisabel donde permaneció en estado crítico desde su ingreso y falleció el viernes en la noche debido a un paro cardiorrespiratorio. Funcionarios de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar arribaron al centro de salud y realizaron una inspección técnica al cadáver. Posteriormente lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Biopar donde efectuaron las labores forenses.